Los consejos consultivos de mujeres son los espacios que le permiten a las mujeres participar de acuerdo a sus ofertas, a sus demandas, a sus pretensiones, problemáticas y necesidades en aspectos trascendentales de política pública de mujer. Apoyamos la elección del Consejo Consultivo de Mujeres de Facatativá porque merecen igualdad. Para fomentar la equidad de género y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Para que tengan representación y más oportunidades de participar dentro de la sociedad. Para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Para generar espacios sin discriminación. Desde la Corporación Consejo Municipal invitamos a todas las mujeres a participar de las elecciones del Consejo Consultivo de Mujeres que va del periodo 2021 a 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!